Nos dimos con la novedad cuando íbamos a buscar leche para hacer unas entregas, de que en el transcurso del fin de semana han ingresado personas rompiendo un vidrio del local que tenemos cedido por desarrollo social de la provincia a un depósito de leche que tenemos ahí. Y bueno, nos encontramos con que aparentemente menores, chicos, han ingresado al local, han roto un vidrio y rompieron, entre otras cosas, aproximadamente 300 estuches de leche, los han desparramado por el piso. Y bueno, estamos evaluando porque hay que ver qué es lo que se entregó y qué es lo que había para evaluar la cantidad de cajas de leche que nos han robado. Había leche incluso tirada en la calle. Y bueno, lamentablemente estos aparentemente menores, no saben el significado de lo que es la leche. ¿Qué destino tenía Ministro de la Leche? Todo ha sido comprado para entregarlo a los distintos postas sanitarias y centros de asistencia en la provincia para entregar la leche que corresponde a los pacientes que están en el programa. ¿Es seguro el lugar donde estaban esas cajas de leche? No, no. Está frente, es más que seguro, digamos así, ¿no es cierto? Está frente a la escuela de policía, a donde hay un cadete apostado las 24 horas, al lado de la maternidad, a donde hay seguridad privada. Y bueno, tiene vidrio solamente y papel pegado en los vidrios, para que no se vea qué es lo que había adentro. Pero lo que tiene es que es oscuro, ¿no es cierto? Estábamos tratando de ponerle luces a la vuelta para que se vea mejor, pero lamentablemente no tenemos la seguridad que es necesaria. ¿Esto habría sucedido este fin de semana largo? En el transcurso del fin de semana largo, no sabemos en qué momento, porque no hemos utilizado desde el día miércoles al mediodía, no hemos utilizado más el depósito. Gracias. 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 Gracias.